hola crack si quieres un súper premio sólo tienes que estar suscrito en mi canal activar la campanita comentar dejar tu link y serás un feliz afortunado de un personaje puede ser personajes personajes donde está atrás puede ser a laura ya tomoco puede ser esta muchachona que se llama caroline y antonio así que si quieres tener alguno de estos crash sólo suscríbete activa la campanita y listo crash hasta la próxima gracias bienvenido a un nuevo dedito más para el canal de cabeza de melón en el día de hoy ha salido otro nuevo código aunque garena free fire nos está dando pura caquita pero enhorabuena todo eso nos sirve para ir acumulando fragmentos y caminando los por tickets de diamantes o otros tipos de cosas que nos baila de nato es todo que lo da el galena es va en base a algo así que pendiente con el código que te voy a dar pero antes de eso no olvides que ya va a salir el nuevo pase élite y hay muchas opciones para para obtenerlo también de forma gratuita o pagándolo pero también te voy a mostrar que va a traer el pase élite en otro vídeo más para el canal así que pendiente con eso porque van a venir muchas sorpresas también hay un evento de recargas que está épico esa caradito a asustado muchísimo de ese de ese crack y también hay como una gárgola si recargas 600 y si recargas más 300 no sé 300 te dan una skin de una de una de una escar también tenemos un nuevo evento diario así que tienen que entrar diariamente diariamente al juego para que te den unos tickets para reclamar pueda que te salga un fragmento para recargar para reclamar al al nuevo personaje que está el yin y el yang también al segundo día te pueden dar dos dos cajas de regalo de armas al tercer día unos tickets de armas y así sucesivamente vamos a ir obteniendo épicos premios crack y como te decía ahorita acá en cada vídeo va a ir apareciendo un cada foto de lo que te estoy hablando y lo más importante para obtener el el pase élite gratuito es que va a haber un evento de una crack que va antes de iniciar sección ves y ahí hay que crear un vídeo sobre dos sobre eso para que puedas obtener un o el pase élite o fragmentos de arma o también puedes obtener el como que se llama el clase en la skin del diablo crack así que ves que hay muchos premios en que garena nos va a dar ahí está la posibilidad de obtener el pase élite gratis así es que te voy a dar el código que va a salir ahora y nos vemos en un próximo vídeo y espero te sirva esta información cabeza de melón hasta la próxima crash